Ahora, para indicar la nota final del curso, ¿cómo lo haríamos? Existen dos formas de hacerlo. Como en cualquier otra categoría, nos vamos a la categoría principal del curso, pulsamos Editar y seleccionamos Editar ajustes. Dentro del cálculo total, escogemos lo que queremos que refleje la nota final del curso, la suma, la media, la media ponderada, etc. En este caso vamos a seleccionar la media ponderada y guardamos cambios. Tal como tenemos configurado el calificador, la nota final reflejaría la media ponderada entre el total de la categoría ejercicios, el total de la categoría cuestionarios y la nota obtenida en el examen presencial. Solo quedaría otorgarles el peso correspondiente. Por ejemplo, en nuestro curso queremos que los cuestionarios formen el 10% de la nota final, los ejercicios, el 20% y el examen presencial el 70%, pues indicamos esos valores en el lugar correspondiente bajo la columna ponderaciones y guardamos los cambios. También podemos calcular la nota final de curso mediante una fórmula. Por ejemplo, queremos crear la siguiente condición. Si al menos sacan un 4 en el examen presencial, obtienen como nota final la ponderación comentada anteriormente, es decir, 70% de la nota del parcial más el 20% de la nota de los ejercicios más el 10% de la nota de los cuestionarios. Si sacan menos de un 4 en el examen presencial, se refleja la nota suspensa del examen presencial. Para ello nos vamos al total del curso y pulsamos editar y seleccionamos editar cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar los indicadores de las tres notas que vamos a utilizar para el cálculo de la nota final. En este caso, en total de ejercicios ponemos TE. En total de cuestionarios ponemos TC. En examen presencial ponemos EP y pulsamos Añadir números ID. Fijaros que los identificadores se quedan registrados entre doble corchete, porque luego en la fórmula habrá que representarlos con ese doble corchete. Una vez creados los identificadores, solo nos quedaría escribir la fórmula y pulsar Guardar cambios. Si abrimos paréntesis, la nota del examen parcial es mayor o igual que 4, el cálculo total sería 0,7 por la nota del examen más 0,2 por el total de los ejercicios más 0,1 por el total de los cuestionarios. Coma, si no, será la nota del examen. Y cerramos paréntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.